Ahora llega el espectáculo más impresionante a la ciudad Fánticos de poder del Jaripeo Nacional Sabato 12 de agosto En el resultado ferial de la ciudad de Tragiaco Se vivirá el espectáculo de los máximos exponentes del Jaripeo Con 70 mil pesos a repartir Omeo de ganadería Con 70 mil pesos a repartir Y en los hombres ¡Anda la madre del rey! En la narración Con el güero de la corta a precios populares Venta de boletos en zapatiendas Por primera vez Llega con la dimensión impresionante de su escenario Los grandes de Cris Vargas La actuación especial de los de la M norteño A partir de las 5 pm Invita el comité organizador En coordinación con el hacha ayuntamiento ¡No faltes!